Se mueve como jarabe, tomando unos jarabe Prendemos los blones todos con sabor a caramel Baby ven prepárate porque tú te aclaras que Se mueve como jarabe, tomando unos jarabe Prendemos los blones todos con sabor a caramel Baby ven prepárate porque tú te aclaras que Y se pasó a buscar mami a las 12 o'clock, tomando rosé no sé lo que pasó. Andamos dando vueltas arriba el maquinón, fumando de un blunt y tuciendo el bajón. Pasas a paso a robarte si es que el otro ya está zeta, zeta. Siente clarita que entero hueta. No soy abeja pero enterrarte la lanceta. Mami que esta noche voy a hacer tu glopeta. Y bam, baby, por ti blan, blan. Por la noche es el plan más fuerte que bam, bam. Dando vueltas por la calle arriba de una ram. Ya tú sabes normal, vamos cuando ellos nos van. Se mueve como árabe tomando unos jarabes. Prendemos los flores todos con sabor a caramel. Baby, ven prepárate porque tú te aclaras que. Eh, eh, eh. Se mueve como árabe tomando unos jarabes. Prendemos los flores todos con sabor a caramel. Baby, ven prepárate porque tú te aclaras que. Eh, eh, eh. Que esta noche mami nos vamos directo pa'l club. Bailando con Calu, bajando una de blue. Mami gotela, vive mami, na te fufule. Estamos bien a full por moteles los turros. Ey, tú me llamas que yo le llego. Quiero verte mover de nuevo. No me importa que tú tengas jevo. Si tú sabes que te prendo un fuego, dale sin miedo. Bien serio que esto no es una juego. Si te pegas me entrego, dale sin pero. Tien, 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 tiene un corte de arabia, lo menea con rabia. Dispara con la mirada, parece una chibetea. No se deja con labia, pero mano ni agarra. Come on, come on. Se mueve como árabe tomando unos jarabes. Prendemos los flores todos con sabor a caramel. Baby, ven prepárate porque tú te aclaras que. Eh, eh, eh. Se mueve como árabe tomando unos jarabes. Prendemos los flores todos con sabor a caramel. Baby, ven prepárate porque tú te aclaras que. Eh, eh, eh. Se mueve como árabe. 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 Te mueve como árabe, baby. I don't know.